Now let's go Sabemos que los tiempos de antes nunca volverán Salgo de la serie y me avienzo en los jams Por eso quien lo mantiene es el que lo expresa real Papaliz que se jodan, quieren cash Es rap acompañado de algo de pintura No hay más, no hay más, estamos en la movida La calle se mezcló con la literatura Fuck that, fuck that, pinto las esquinas Salgo de casa con mi chorreador azul Una jersey de los Bulls y unos Reebok Classic Shoes Un short Nike pa' jugar y solo juego con el blues Una cadena de acero como la que trae Jesús Una caja de batería acústica y un bombo crudo Y un sample genial que la reviente el cruzo Nando clásico y de calle como Wu-Tang Quiero un chandal XL de North Face pero en el sur Y unos Air Jordan 6 UNC Blue Volver a los noventas, grabar en cassettes No viví en esos tiempos pero sé que Pex antipolicial Casi desde que nací, traigo estilo pandillero pues soy un buen MC Tengo la escuela de hantes, no de diamantes pero como todo un gángster los tendré más adelante Por lo mientras seguiré dejando tags por donde ande como Han Sabemos que los tiempos de antes nunca volverán Salgo de la silla y me aviento unos jams Por eso quien lo mantiene es el que lo expresa real Poppolis que se jodan quieren cash Es rap acompañado de algo de pintura No hay más, no hay más, damos la movida La calle se mezcló con la literatura Fuck that, fuck that, pinto las esquinas Viviendo los suventos en el 2000 Con la ropa ancha y pegando en los ritmos de vinil What? Yo no tengo crew como Heasy Salgo con minero con la pinta, tirti El sexto es el balón como el Lebron El dinero en el banco, no, siempre en el cajón Quiero unos riders con los rines nuevos Unos Jordan 1 y mi pañonero Ese ritmo sale del MPC Yo confío en ti o tal vez en unos tres Bad boy 21 hemos adorrecido Pegamos en la yarda como los riders, men Tú dame esa lata, te pinto todo el hood Unas cuantas válvulas, siempre vieja school La mochila llena de pintura Me forjé este graffiti y literatura Vemos que los tiempos de antes nunca volverán Salgo de la city y me avienzo en los jams Por eso quien lo mantiene es el que lo expresa real Fuck police que se jodan, quieren cash Es rap acompañado de algo de pintura No hay más, no hay más, estamos en la movida La calle se mezcló con la literatura Fuck that, fuck that, pinto las esquinas